¿Tienes algún tipo de relación con Julián? Porque no sé cómo está vuestra historia Uy, es que es buena pregunta, ¿eh? Lo sabe todo Pues sí, yo estoy al tanto de todo Ella sabe de la enfermedad de Julián Está muy guapa, tú hay que decirlo, sí, sí Yo recibí la última llamada de él el domingo Le llamó el domingo, o sea, jolín Entonces tiene buena información, ¿eh? ¿Te llamó él o le llamaste tú? Me llamó él Atentos a lo que dice Cuando yo digo los títulos es porque se está despidiendo literalmente, ¿no? O sea, ¿cómo le notaste? Porque es cierto que... Él me llamó... Yo la verdad lo voy a decir Yo no tenía contacto ninguno O sea, ella no tenía contacto Yo vuelvo a tener contacto con Julián Cuando se hace el especial de Julián Hace dos años que se hizo ese programa que... Que fue un fracaso, por cierto Sí Entonces a raíz de ahí, pues ya le pasaron mi teléfono Y a través de ahí, pues de vez en cuando, pues me ha llamado ¿Sabes? Le pasaron el teléfono Y ya... Estuve hablando con él antes de Navidad Después de Navidad O sea, me ha empezado una relación más protocolaria, más o menos Y luego, el jueves de la semana pasada Yo estaba trabajando y sobre las 11 y así, pues recibí una llamada de él La verdad es que esta tía tiene mucha televisión encima, ¿eh? Cómo le gusta marcar los tiempos Cómo está, ¿eh? ¿Os dais cuenta cómo va soltando? Soltando O sea, es muy televisiva Muy televisiva Cómo se nota que ha hecho más tómbolas que... Vamos ¿Y tú entendés? Y la... No, yo no sabía nada Públicamente yo... Es que no sabía Yo me... Públicamente nunca he hablado de Julián Que yo sepa ¿Vale? Mira, es que estaba enfermo Eso sí Yo sí, porque él me lo había comentado en noviembre A ver, y sale en la prensa O sea, aunque no quieras saberlo, lo sabes Seguimos En noviembre me comentó él lo que tenía, que es personal Y a mí no me corresponde decirlo Y en... Likes para arriba, ¿eh, señores? Hay que petarlo Ayer 140.000 visitas el directo De escándalo Donald Fernández, muchas gracias por la suscripción O sea, imaginaos lo que se petó ayer en YouTube Que hasta... Haters nuestros Esto lo vais a considerar una bomba, ¿eh? Hasta haters nuestros Han bloqueado a Francisco, ¿eh? Por lo que... Porque está... Porque está en ese directo Esto... Esto es para señalar Pero sí, sí, lo ha pasado Me lo ha dicho Oye, porque me ha bloqueado a esta gente Dieciséis de Casandra Nos sigue en Twitch, creo De verdad, muchísimas gracias por seguirnos en Twitch Algún día descifraré lo que es esa alerta, ¿eh? Pero muchas gracias, de verdad Oye, que en Twitch estamos vivos Vamos emitiendo poco a poco Ya no en beta Sino ya emitiendo normal Y vamos poquito a poquito Pasito a pasito, ¿eh? Seguimos, seguimos Entonces, él luego me extrañaba Que llevaba unos veinte días Que no me llamaba Y yo comenté Pues nada A ver, si no tienes relación No tienes Ahora no puedes decir Que en veinte días no te llamó Ya te extrañaba O sea, ¿qué te pasó? Es que es muy raro todo esto, ¿eh? Otra más Como el que estuvo en Sonsoles Que era amigo de la Tortosa Dan ganas de vomitar Sí, porque a la gente Le pasan un fajo de billetes de cincuenta O sea, no sé si tengo por aquí un billete Bueno, queda muy mal Iba a hacer el rostro de ella Quedaría muy mal Luego me cogen esa imagen Y me critican Seguimos, seguimos Nada, pues estará ocupado Estará Y entonces me llamó el jueves ¿Y qué te contó? No, me dijo ¿Qué te contó? Chavalita, ¿qué te contó? Él me decía Pepa, ¿vale? Así más Pepa, mira que le he pedido El teléfono a mis hijas Para llamar A ver, está despidiéndose La voz era Un hilito de voz Pero para mis hijas Para llamarte La voz era Un hilito de voz Un hilito de voz Que apenas tenía voz ¿Pero para qué te llamó? Para contarme que llevaba 21 días ingresado ¿Cómo? Para contarle que llevaba 21 días Lo del hilito de voz Llevan diciéndolo muchos días ya, ¿eh? Es impresionante No la recuerdas tú Quiero decirte La época que me dices Vamos a acabar Para lo más que parece Vamos a ver Una conversación Porque es verdad que Julián A ver, a ver Es que no sé por qué tienes Llamadas de confianza Si luego te venden televisión, ¿eh? También hay que decirle Que joder Estas cosas En estas últimas etapas Queda un poco feo, Pepi No lo quieren decir No sabemos si es neumonía Si es un mal de algo que se ha extendido No lo quieren decir Pero bueno Los problemas coronarios Se ve que son problemas respiratorios Entonces se ve que está en una fase muy final En Navidad Y luego la última llamada que recibo de Con todo el cariño que tenemos De muchos años que hemos vivido juntos Como se vende Pepi, ¿eh? Me la hizo el domingo Sobre la una y media Del mediodía Del mediodía Rubo Alberto Muchas gracias por seguirnos en Twitch El Juanjus, recordad, ¿eh? Allí nos vamos, el Juanjus Seguimos Yo estaba ocupada Y vi la llamada Y entonces digo Ay, Julián, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me tenía preocupada ¿Qué tal? Y con la voz así No falleció No falleció Pero se está despidiendo De la gente por teléfono ¿Vale? Estamos contándolo Suavita me volvió a decir Que su hija le había dado el teléfono Y que con la única persona Que hablaba era conmigo Y con otra persona Imaginaos la soledad Que debe tener Para solo tener a esta persona Que no deja de ser una criada De la época de Isabel Pantoja, ¿eh? Imaginaos O sea Tienes que sentirte muy solo Y muy triste Para acabar así Y se lo pasé a mi padre Es verdad Ninguno devuelve dinero Se emocionó mucho Porque son muchos años ¿Vale? Y me dijo Que mañana me voy para mi casa Era cuando el alta, ¿no? Que él ya sabía Que el lunes iba para su casa Y Pepi ¿Te gustaría? Viendo o no En la relación Que habéis tenido Sobre todo En estos últimos meses Y sobre todo Me parece muy importante El dato de que Julián Ha Están ahí revolviendo Ha querido hablar contigo ¿Te planteas poder ir a verle O visitarle? Claro Para ellos sería Para CEA Porque sacarían ahí datos A dolor, ¿no? Ahora está muy protegido Por los hijos Por las hijas Por la mujer ¿Te gustaría? Él me lo ha pedido Ah, él te lo ha pedido Eso lo ha pedido Uh, entonces La despedida va por ahí, ¿no? ¿Y lo vas a hacer? Yo sí lo quiero hacer Pero Y a ver Una cosita, ¿eh? Hablando inocentemente O sea, voy a hablar Cara a cara Te llamas seguramente Para despedirse Y tienes la cara dura De venderlo por televisión Esto huele a que Se lo ha dicho el representante Y le han llamado por esto Y se hace la tonta Y lo suelta así 415 likes Oye, pues a los 1000 Soltamos la primera bomba del día ¿Vale? Me parece increíble Cualquier día llama a la Panto Sí, sí La Panto antes de morirse La va a llamar, fijo Lo veo, ¿eh? Lo veo claro Lo veo claro Seguimos, seguimos Me parece increíble ¿Te ves con ganas De ir a verle? Eh, la verdad Ella quiere decir algo ¡A jugar! ¡Enrique Orozco! Muchas gracias por la suscripción Un beso Vamos, camino Ya de los 580.000 Nos quedan 300 En un día Hemos hecho 700 ¡A jugar! ¡Gallego! Muchas gracias Por la suscripción Eso de Sol Una criada Ay, por favor, Marisol Es que parece que nacimos En la Edad Media Que no se puede hablar De ninguna manera Tengo que hablar Como digan los demás Es que... A ver Lo siento Yo me encantaría verlo Pero verlo muy personal Va a ser muy complicado Ahora mismo ¿Por qué? Porque estará Claro, Marbella Es que están los precios Ahora En Semana Santa Un poco caros Dice Dice que es muy personal Por ser sus hijas Cuidándolo Claro Sus hijas Me lo ha dicho Se lo ha dicho Las puertas las tengo abiertas Yo no tengo horario No tengo... ¿Sabes qué te quiero decir? A ver si le sacan... Ella quiere decir algo Ella quiere decir algo De que es para despedirse Lo está soltando Poco a poco ¿No? Vender hasta esto Es un poco Exactamente Betancourt Me parece Deleznable Pero bueno Es gente que se ha quedado En Telecinco Están más que acostumbrados A este tema ¿No? A vender su alma Al diablo ¿No? Bueno Pepi Claro Él ha pedido El teléfono a sus hijas Y sus hijas Saben que Él quería hablar contigo Tiene un acercamiento contigo Por lo tanto Si tú vas a visitarle Nadie va a quitárselo Seguro que no pondría Y va Dagoberto Benavides Méndez Muchas gracias por la suspición Nice para arriba Que seguimos Ningún impedimento Pero lo que Lo que no quiero es El Yo ahora mismo Está la prensa ahí Pero Si lo estás contando Es para crear aún más especulación Vale Es que me estáis pasando Otra cosita A ver A ver Qué interesante Vale, vale, vale Seguimos Likes para arriba señores Entonces Lo tenemos más A nivel Más personal Pero a ti esa conversación Pepi Te sonó El programa sabe De qué está hablando Pepi Esto está preparadísimo Está aquí Para hablar de esto A mí no me la dan Yo también sé mucho de televisión Y Quieren llegar A donde quieren llegar Quieren decir El dato de salud Que no se atreven Puede sonar duro Como a despedida Es que Es que Y no lo he visto Es que es tremendo esto Es que es tremendo esto Es lo que quieren Porque realmente A ver Está muy malito Y ya se ha dicho Por activo y por pasivo Y la productora Lo sabe Vamos Lo sabe Clarísimo Seguimos Te emocionas Claro Que se haya acordado De mí Sí Claro Le ha chocado Le ha chocado Que Claro es que A ver Esto ya es muy personal Y Una pregunta muy Siempre estamos en comedia Pero Una pregunta seria Que necesito escuchar De vosotros ¿Vale? Seguimos ahora Con este tema ¿Vosotros Os gustaría saber Si os estáis muriendo O no? Una pregunta seria Chicos A todos los que estáis Ahí al otro lado ¿Os gustaría saber Imagínate que un familiar Un hijo O una mujer Sabe Lo que padeces Y que no tiene cura Y que te queda Muy poquito tiempo ¿Vosotros quisierais saberlo? ¿O preferiríais no saberlo? Me gustaría saberlo De oposta parte Seguimos Porque creo que aquí Julio Muñoz lo sabe Y está sufriendo Porque aparte Que Él Como calidad humana No tiene nada Que ver con Isabel A ver Cuando estás muriendo Tienes siempre Mira La mayoría dice No, no, no Aunque hay gente Que sí Van Babel Ben Tancur Dicen que sí Conchi Mi querida Conchi también Hay un 50-50 Estáis ahí 50-50 Creo que hay más Nos que sí Yo sé que es una cosa Muy importante Pero Ese sufrimiento extra Yo entiendo que Cuando lo sabes Tienes que llamar a la gente No sabrías ni a quién llamar Incluso llamarías a enemigos Para intentar Arreglar las cosas Juanjo Creo que se sabe Aunque no te lo digan Claro es que eso ya No, sí, no, sí Me gustaría saberlo Dice Zulma Todos nos estamos muriendo Cada día ¿Qué pasa? Ya, pero no hay que pensarlo así Yo quiero pensar Que antes de morirme Se va a inventar la máquina del tiempo O será legal congelarse Hasta que te puedas curar Siempre estoy pensando O sea, en mi cabeza no computa Que te puedas morir Al final Creo que se llega a saber ¿Sabéis lo que pienso? Que aunque alguna familia Intente proteger a una persona Siempre va a haber una enfermera Tonta del nabo O un médico Que acaba diciendo Y luego a lo mejor Tienes que aparentar a la familia Que no lo sabes Yo, Juanjo Sé lo que tengo Y no tengo cura Y tengo tratamiento María Luisa Giménez ¿Qué me estás diciendo? Hasta que mi cuerpo aguante Madre mía ¿Puedes poner una encuesta? No, no voy a poner una encuesta Tan tétrica, por Dios Con preguntarlo Según estamos hablando de este tema Me basta, ¿eh? Yo no quiero saber Que mi hijo se moría Yo no quise saber Que mi hijo se moría Josefina Que es que te pasó eso, ¿eh? Y un hijo joven Claro, es que eso ya Es que también depende De las circunstancias Me parece a mí Bueno, seguimos con esto, ¿eh? No quiero tampoco Es que según estábamos hablando Si Julián quiere despidirse de la gente Es porque lo sabe Aparte de todo lo que tenga Todo Yo tengo cartas de él O sea, aparte de todo lo que tenga Ella valora la calidez humana Está muy bonito Mira, independientemente ¡Patricia Verónica! Muchas gracias Independientemente de De que esté criticando Que Pepi esté soltando esto Porque el tío está muriéndose Independientemente de esto Está muy bonito que hable bien de él Sé que es un ladrón Para mucha gente Sé que ha hecho muchas cosas Pero, bueno Es una forma de blanquearlo Ante el nicho de público Que le veía Y ahora estoy pensando Que quién sabe Si hasta Julián Se lo habrá dicho a ella En plan Dilo a la tele Me da igual Y te ganas un dinero No lo sé Aunque creo eso que ella no Aparte de que vivía con él Y yo me llevaba dos años Yendo a Jaén A las seis de la mañana Con sus hermanas Para verlo Si no, ahí No había nadie Sus hijas vienen a través de Cuando ya desaparece Isabel Vives a la cárcel, claro ¿Qué intentas decir aquí? Tengo cartas de él ¿Tiene cartas de él? ¿Cómo cortamos? Aparte de que vivía con él Y yo me llevaba dos años Yendo a Jaén A las seis de la mañana Dos años yendo Bueno, son dos años Tampoco hay que exagerar Con sus hermanas Dos mil personas Likes para arriba, señores Para verlo Si no, ahí No había nadie Sus hijas vienen Ah, claro Está hablando de la cárcel Entiendo A través de Cuando ya desaparece Isabel Vives a la cárcel, claro A Jaén Dice Es que no decía cárcel Por eso no me enteraba Mari Cortés dice Se portaba muy bien Con el personal Sonia Bejega Digo, no creo que tenga fuerzas Para eso Paqui Pérez Mi sobrino murió Con 18 años Guapísimo Y bueno, muy duro Muy duro Dice Chuscanosí, se dice Julián lo sabe Lleva mucho tiempo Muy malo A ver Vaya bobada que he dicho Porque cuando estás así Ya llevas tiempo Sufriendo altibajos de salud Que en este caso se sabe Y además Este caso salió de la cárcel Por una enfermedad incurable Entonces entiendo Que vamos, que más que lo sabe Está concienciado De que su muerte es inminente Dos años Iba todos los sábados Pero fíjate Que te haya llamado a ti El domingo Estando Pero no era muy mayor ¿No? ¿Qué edad tiene? A mí así Me lo podéis decir en el chat Malito como estás Según la familia Y me llamo A ti Yo soy mi amor Cuca Soler Muchas gracias por la suscripción De verdad Seguimos Vosotros Era una relación muy estrecha ¿Cómo conectasteis tanto? Son muchos años Muchos años juntos Y aparte de que 562 likes Ya quedan 400 likes Para contar la primera bomba del día De que no teníamos Yo recibí Yo tengo cartas Muy personales Hacia él De agradecimiento Hacia él Pero quizá él Oye pues pensando mal Cuando esta mujer Hablaba peste Esguisa el pantojo Igual lo mandaba Él mismo 77 años 77 años Oye la misma edad De Silvia Tortosa Curioso Unos dicen 76 ¿Qué pone Google? ¿Qué pone Google? Quizá él Lo que está recordando También mucho En este momento Es esas visitas Que tú le hacías Con su hermana Que para él Exacto Claro En un momento muy complicado Que yo creo que En esos momentos Es cuando sabes Quién te quiere Y quién no Con sus hermanas Además Claro Que no se las hacía Otras personas Que se van con él Teóricamente Pero yo te quería preguntar Y yo Buenas noches Juanjo y Alazanes Buenas noches Lucía Un beso muy grande Seguimos aquí ¿Puede ser que En esa conversación En estas dos últimas llamadas Él te quisiera pedir algo Porque últimamente Es que A ver No queda cantoso Ni nada Que ha habido un previo El que iban a decirle Esto a Pepi Y en el que ahora Van a intentar hablar Del papel De pareja De hecho Que era cantoso Que ha sido invitada O la están pagando Para estar ahí Para contar estos detalles Se ha comentado mucho Que él estaba preocupado Por un papel Que firmó en su día Con Isabel Pantoja ¿Él a ti te ha pedido algo Relacionado con eso? Es que vamos Que da muy cantoso Martita de mi corazón O alguna cosa Bueno Él A través de De su problema De salud A ver En noviembre Que ya él lo sabía Él sabía que yo tenía Un documento Entonces él sabía Ya que tenía El documento Pepi Esto es brutal Esto es brutal ¿Qué está diciendo Rafi? Rafi Fernández Ha dicho algo Pero no me ha salido En el chat del programa Bueno Pues cuando sea Que se vaya tranquilo Hombre Por supuesto Eso por supuesto Seguimos Él tenía Un poco La duda De que No se fiaba Un poco De que Los documentos Que se planteó El documento este Que hicieron un día de broma Él y Isabel Pantoja Esto es un poco Ya a la edad Porque Esos documentos Hay que presentarlos Registrarlos Sellarlos No vale Con que tú seas alcalde Y puedas casar Hay que hacer más cosas Más trámites Para poder Isabel Tener los vis-a-vis Vale Que fuera Ah Se hizo por eso Entonces igual está legalizado Cuidado ahí A jugar Javier Pacheco Muchas gracias Por la suscripción Recordar Que suscribirse Es completamente gratis Vale Que ya somos Casi 580.000 Estamos muy cerquita Y por favor También haceros miembros Por 99 centimos al mes En este canal En Cadena Juanjo Blog En Alacenas TV O en el Juanjus Seguimos Pareja de hecho Ajá Entonces Eso él le preocupaba Y yo no quería Que me hablara De ese tema Vale Yo soy Él no quería hablar de eso O sea ella Muy reacia a eso Pero no lo fue nunca A despedida o pasar Pepi Pero no fue nunca pareja De hecho No Esa documentación Nunca fue A ver Esa documentación Que se nota Que estaba falsificada Lo que intentan decir ¿No? Manuel Carmen Fernández Neida Dice que A jugar Miguel Paredes Muchas gracias Por la sustitución Que sufrió este mal Supe lo que era La muerte Porque estuve muy malita Y estuve incluso Muerta por un rato Yo me sentía morir Es que claro Aquí hay muchos casos De gente que ha pasado De verdad Enfermedades muy complicadas Pero bueno Lo importante es que salisteis de ellas Y aquí estáis ¿Verdad? Seguimos Pero Pepi Perdona Es que no has contestado La pregunta Si te ha pedido En algún momento Claro me ha pedido En plan Cíñete al guío Vendo el programa Guapa He pedido esa documentación Para Porque él no sabía Que contenía Esa documentación Él quería la documentación Por la que Isabel Pantoja Pudo ir a verlo Hablando de que era pareja De hecho Una documentación Que parece ser Que era como falsificada ¿No? Era exactamente Lo que tú tenías Porque él lo que no quería Es que luego Fuera beneficiaria Entre comillas De algo O sea La obsesión estos días Yo creo que por Maite Azaldíbal y las hijas Es saber Ese papel Que significaba Si era legal o no Es increíble Porque no paran de sacar Este dato Yo creo que si se filtró En la prensa Es porque Pepi lo ha comentado Porque si no Que fin Seguimos Una nueva pensión De vida de edad Es incompatible Con lo que venga Percibiendo Y se debería optar Por una de ellas Exactamente Juris consulto El problema de esto Es que si Pantoja Si hiciera esto Si tuviese un papel Que acreditase Que fue viuda De Julio Muñoz Tendría que Quitársela de Paquirín La de Paquirri Perdón Paquirri A jugar 322 Muchas gracias Por suscribirte Entonces yo dudo O sea No sé cuánto sea la cuantía Pero yo dudo mucho de eso ¿Vale? No creo que eso pase José Moreno Martínez José Moreno Martínez Muchas gracias por la suscripción Seguimos Voy a tener que quitar La música al final Pero es decir La documentación No la tiene ni Isabel Ni la tiene Julián La tienes tú Porque yo Eso no tiene mucho sentido Pero sí Pepi Valladares Tiene el papel De pareja de hecho Falsificada Esto es brutal Esto es brutal Hola Teresa Gallego Pues aquí estamos No es tarde Tranquila Es la hora Seguimos Seguimos Porque yo firmé Antenotario Claro pero Sandra Blanco Muchas gracias Que ya Que ya firmó Antenotario Documentación Que es para no No confundir Que no es una Testigo o algo de esto Es un acta notarial Es un acta notarial Para Un acta notarial O sea el papel Tiene algo de oficialidad Yo justificaba Que ellos Llevan tres años De relación Y tener arraigo Y tener arraigo Vale 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 Ella formó parte De esos trámites Por eso ya tiene Los papeles Es muy fuerte esto Esto es muy fuerte Esto es muy bestia Esta mujer tiene Grabaciones De unos documentos De otros Tiene de todo Pero nunca ha sacado nada Es la cuenta corriente Hombre a ver Marc Casuso Algo habrá enseñado En la televisión No puedes ir ahí Como si nada A difamarlo De la gente Llama mucho la atención Llama mucho la atención Seguimos Y poder ir a la pera Para poder ir a la pera Y tener Poder tenerlo vis a vis Fue un papel que hizo En una época Que necesitaban Que ella tuviese Cierta legalidad En las presencias Poder ir a visitarlo Y luego una vez que salió También eso servía Para el arraigo Que tenía también En Marbella Y tenía en la pera Creo recordar Para estar domiciliado O sea no era realmente Madre mía Cuántas cosas La gente busca El fraude de ley En todo El concepto pareja De hecho Porque se ha hablado Mucho No era pareja Pero tenía un poco Esa Intensión Esa preocupación Madre mía Madre mía Pero no estudiaron Tres años O dos A ver Es lo que dicen ellos Pensaba que era Pero esa preocupación La tuvo él Desde noviembre Más o menos Y yo con cambio De mudanza Y trabajo Pues Y entonces Estaba allí Porque él mueve así Hablaba mucho Y ya lo conseguí Dice María José Eras Que para ella Es una cantamañanas En mi opinión Quiero escuchar Vuestras opiniones Al teléfono del Bizum Al 610-466-836 Vía Whatsapp O en Instagram En Juanjo62 ¿Vale? En mandarme audios Y agregarme Para poder escucharlos Y lo encontré Y se lo imprimí Y se lo enredaré Pero Pepi Perdóname No te quiero insistir mucho Porque entiendo Que es un momento Para ti Además Pepi No has hablado lo suficiente Háblanos De que se ha despedido Que se va a morir En estas dos últimas conversaciones Que tienes tú El jueves y el domingo Es que se les ve venir Julián te pregunta Por ese papel ¿Te vuelve a preguntar? Por ese papel No, porque yo ya En esas llamadas No te pregunta por ese papel Ya lo ha aclarado Lo revisa todo Y no hay ningún problema Pepi Pero esos documentos Vamos, que ese documento No sirve para nada Como era para raigo Para el tema De cuando estaba En la cárcel Julia Muñoz Tengo entendido Por lo que he preguntado Que eso, bueno, caduca Es decir, que tiene Es un Que caduca Acta notarial Para un tema determinado Bueno, esto pasa En muchos trámites Que hay veces Que un papel caduca Tienes que hacerlo otra vez De nuevo Para otro trámite distinto Una vez que es hecho concreto Ya no existe Entiendo que ya Bueno, para Julián No le tomaba Dice Maricorte Si Julián Hablara Con todo lo que le dejó La Pantoja Y luego no quiso saber Nada de él Es que a ver ¿Quién es que hay mejor? Julián Muñoz Y Isabel Pantoja Vaya pregunta que he hecho Pero me gustaría, ¿no? ¿Quién es que hay mejor? Julián O Isabel Pantoja No le costaba Que lo que queda claro Es que para él No le costaba Isabel no puede pedir nada Como pareja De hecho Que es un poco Lo que sé Que no puede pedir nada Como pareja De hecho Dice En el documental Él dice que ellos hicieron A ver, no creo que Si el Pantoja Llega a pedirlo Para perderlo De Pakirri Un papel Pero eso no tiene valor Ninguno Una cosa, Pepi No tiene valor oficial Solo valía para la cárcel Bueno Lo está explicando Bastante bien, Pepi ¿Cuántos secretos Tienes todavía De la pareja Julián Yo creo que aquí Infinitos Esto es como Esto es como El bolso de Doraemon Como el bolsillo mágico Eso es mío Pero tienen muchos todavía Ha hecho muchísimos Trapicheos ahí Ninguno de los dos Me dicen Unos dicen Julián Otros ninguno Of ninguno Ninguno Al final el Muñoz Dice Rosa Ninguno Ninguno ¿Cuántos likes llevamos, señores? Ya queda poco Para contar la bomba del día ¿Vale? Luego, por supuesto Voy a hablar un poco De lo que ha pasado En Televisión Española Porque al final Han bloqueado La propuesta De administrador único De José Pablo Lo ha hecho Un dirigente Que luego vamos a contarlo todo Y ahora hay una nueva Presidenta Interina ¿Vale? Concepción Luego lo hablamos De todo eso Notorio Tienes que dar A los tres puntitos A ver Para dar likes Señores Lecciones para dar likes En vertical Hay que darle Aquí donde el logo Hay tres puntitos Le dais ahí Y salen dos manitas Uno para arriba Otro para abajo A ver ¿Cómo sería esto? Así Pues le das a Manita arriba ¿Vale? Ay, qué mal sale esto Manita arriba Y así Me ayudáis a que A que YouTube Recomiende el directo Y cuando lleguemos a Mir Os contamos la primera bomba Y luego Recordad Pesa un quintal Un paquete Misterioso Que nos ha llegado De Alemania De ángeles Que le tengo que mandar un audio Dándole las gracias Que creo que es nuestro ángeles De los audios Vale Que pesa un quintal Y quiero saber que es Porque ahí una gorra No entra Y no sé lo que es No sé lo que es Son los dos iguales Dice Ana María Pero es verdad que a veces Deserías no haberte Cruzado en la vida Con según quien Hablando de Isabel Pantoja Yo creo que tiene más maldad Isabel Pantoja O tenía más maldad Cuando eres joven Sobre todo Yo soy muy fan de la Pantoja Pero de toda la vida Ana Mira, Ana Quiles Para mí Julián Ella es muy pesetera Bueno, a ver Él también le gustaba el dinero Y además en el fondo La familia está tan unida Alrededor de él Es porque tiene Una fuente inagotable de dinero Y no devolvió el dinero Eso también hay que decirlo ¿Vale? Vamos a ver Dice Para ir a visitar a alguien A la cárcel No se necesita ser pareja Solo solicitar una vista Visita No lo sé Casuso ¿Por qué lo hicieron? Es lo que está diciendo ella No matar al mensajero Que lo estamos escuchando Seguimos Hombre Son muchísimos años ¿Y cómo lo tienes? Yo era a las 24 Ella era a las 24 Claro Yo por circunstancia Tú lo viviste de pleno Esta situación Ella lo vivió de pleno Estaba ahí Isabel Pantoja No estaba ahí Estaba en otro sitio Pero estaba ahí Imagen Hazlo tú con tu teléfono Que si la gente no lo sepa Pero es que yo Más fácil no puede ser Hay unos tres puntitos Aquí en la pantalla Y te salen las manitas Y hay que darle abajo El like ¿Vale? Que es verdad Que nos cuesta más en vertical Por eso he puesto mil No mil ochocientos Como hacemos siempre ¿Vale? Seguimos Ya hemos llegado A los mil likes No creo ¿No? ¿Sí? Es verdad Aquello Aquel espectáculo En plan Es mentira Y la mujer al lado Madre mía ¿Qué sientes Al verlo ahora? Y es que está llorando ¿Quién le está enseñando Las imágenes de eso? ¿Que hemos llegado A los mil likes ya? A ver Ah si Hemos llegado A los mil likes De verdad Muchas gracias Bueno terminamos el video Que queda nada ¿Eh? Voy a tener que poner más likes Yo creo que estáis aprendiendo Y a hacerlo rápido Vale Ahora mismo contamos la bomba ¿Eh? Vamos a terminar este video Para no cortarlo Y atentos Atentos Seguimos Yo Ahí era muy complicado Vivir Que era complicado Vivir Está diciendo Seguimos Era Una batalla Constante Porque Yo lo he dicho siempre Ahí tú Cuando te levantabas No sabía que iba a suceder Bueno Aquellos años Deben ser muy movidos Sin duda alguna ¿Qué pasa aquí? ¿Qué es esto? Ah vale Vale ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Claro El programa Pepi Lo muy enamorados que pudieron estar A ver Enamorados Yo creo que aquí una de las partes La otra no Ahora vamos a contar la bomba No macharse La pregunta por ejemplo De quién estuvo más enamorado De los dos Tú que has sido parte clave De esta historia Ahora va a decir Muñoz Se está muriendo él Queda bien si lo dice así ¿Qué dirías por lo que tú has vivido? Yo En primer lugar Yo pensaba que era Al principio Yo veía los dos ¿Vale? Y al principio los dos Porque era Era al principio era Mira no está mintiendo Está diciendo lo que Lo que veía Antes que fuera el público Ahí había Era Yo pensaba que estaban los dos ¿Vale? En muchos encuentros Que tenían ellos Y estaba yo Ella pensaba en los dos Veía los dos Pero ya con Con el tiempo Me di cuenta Que Julián Si estaba más de ella Luego se dio cuenta Que él Vale Que ella Porque Fueron a una boda A Sevilla Es muy metiche Lo recuerdo Y dormimos en un hotel En Sevilla Que es muy conocido Atentos que contamos La bomba ahora mismo Espera un segundito Vale Seguimos Y pasó algo Y él me dijo Ella está enamorada Del poder Ella está enamorada Del poder Vaya frase Vaya frase Dicho por él No nos puedes decir Que pasó No Hombre pues remataría Yo te quería preguntar No lo quiere decir ¿Eso será que deja mal lugar A Julián? Lo siguiente En ese momento Hay una historia Que se cuenta Pepe Ariza Muchas gracias Por la suscripción Estamos a nada 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 De contar la bomba del día Y se ve el Pantoja Le dijo a Julián Muñoz Que hasta que no se separara Hasta que no se divorciara No iba a estar con él ¿Eso es cierto? Sí Pero Que no iba a estar con él Públicamente Públicamente Quizá el Pantoja Hasta que no se separase De Maite Que ella no iba a estar Con él públicamente Pero por ejemplo Relaciones sexas Esta imagen de los tres Es brutal Ya eran pareja Recordad que empezó A llevarla a Marbella Ella toda Es que Maite ahí Le tiene una cornamenta Que rayaba las paredes Al pasar Personales tendrían Tampoco era condición No, no Él cuando se hace públicamente Cuando es Ana aquí Les queda un ratito Quedan seis segundos Recibe El Rocío Sí Creo que la primera vez Que se les ve Es en el Rocío Ahí ya La Maite Zaldívar Ya echaba espuma Por la boca Si te ha gustado este vídeo Dale like Y suscríbete Para más noticias Y si quieres conocerme Visita mis directos Y mis videodiarios Tienes cadena Jojo Vlog Para más información De la forma más amena Nos vemos Antes de los últimos momentos T motive Voces Paños T soy Bien